Tenemos información de última hora, se lo dimos a conocer al inicio de esta emisión acerca de este bus que volcó en la ruta de Mataquescuintla hacia Jalapa, esto en el kilómetro 22. Ya tenemos más detalles, se sabe que el número de heridos ya subió a 30, pero es Magalí Alvarado quien se encuentra en el punto para llevarnos toda la información de lo que allí está ocurriendo. Magalí, buenas tardes, ¿qué nos puede comentar al respecto? Así es Jacqueline, muy buenas tardes, también a ustedes amigos televidentes de TN23, le queremos comentar que nosotros ya estamos específicamente en el lugar donde este bus dio vuelta, usted puede observar prácticamente cómo quedó este bus, sin embargo ya se encuentra con nosotros Noé Arevalo, vocero de bomberos voluntarios para que nos pueda comentar un poco más acerca de lo que sucedió esta tarde. Noé, si usted nos puede indicar si se tienen más datos de este accidente. Así es, buena tarde, pues a la línea 122 ingresan varios llamados indicando de un accidente de tránsito. Varias unidades de bomberos voluntarios se hacen presentes exactamente al kilómetro 22, que es de ruta de San José Pinula hacia lo que es Mataquescuintla, donde localizan el bus con placas C434 BLK de las rutas Josefina. Este se encuentra volcado sobre la cinta asfáltica. Comberos voluntarios en varias unidades pues trasladan un aproximado de 30 personas heridas a distintos centros asistenciales. Cabe resaltar que también en el lugar que ha fallecido un hombre, el cual es identificado como Ismael Monterroso Sumale, de 22 años de edad. Muy bien, Noé, si usted también nos puede confirmar el número de personas que fueron trasladadas a un centro asistencial. Así es, un aproximado de 30 personas. Estas presentaban fracturas, golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo. Muy bien, gracias por esta información. Noé, amigo televidente, nosotros vamos a verificar si hay alguna persona que estuvo en este lugar exacto al momento que esto sucedió. Usted está observando en su pantalla cómo prácticamente se encuentra esta persona fallecida en este lugar. Muy buena tarde, ¿cómo estás? Disculpe si usted nos pudiera comentar qué fue lo que pasó en este lugar. Sí, señor, mire, disculpe. Dice que nosotros estábamos en el campito que está aquí abajo, a una cuadra, cuando vimos el tronido. Y al mismo tiempo el rechinido de la camioneta, va, que dio vueltas. Ustedes miran. Y venimos a ayudar a rescatar a toda la gente que estaba ahí metida, heridos, todos, toda la gente, señores, señoras, jóvenes, señoritas, niños, todo. Pero no nos habíamos dado cuenta que ya había fallecido uno que estaba ahí en la canaleta. ¿A esta persona ustedes la vieron cuando ya estaba atendida en la cinta asfalto? Mire, ahí estaba en la canaleta y pensamos que estaba vivo y lo sacamos, pero ya estaba muerto ya. Tenía destrozada la cara con su ojo de fuera. Y lo sacamos, pero ya estaba muerto. Sí, eso es lo único que miramos, que oímos el impacto y como tal vez unos tres minutos tardó para venir a ayudar a sacar a la gente. Muy bien. ¿Usted vio si el conductor de esta camioneta se dirigía a excesiva velocidad o por qué pudo haber sido este accidente? Mire, la verdad que no pudimos ver nosotros. Solo comentarios. Sí, oímos que se pasó de largo en la vuelta y topó en el cuaderno y dio vuelta y quedó así como está ahorita. Y eso es lo único de la versión que sabemos de ahí. Yo no vi nada. Solo que venimos a ayudar a rescatar a la gente. Claro, nosotros estamos, pues tenemos en cuenta que usted tiene la ropa también manchada de sangre. Esto es por las personas que usted ayudó. Ah, sí, es cierto. Nos metimos a sacar a la gente ahí en la camioneta. Sí, eso es cierto. No solo yo, varios muchachos, como unos cinco, unos cinco compañeros que ayudamos ahí a sacar a la gente. Muy bien, gracias por compartir estas palabras con nosotros. Amigos televidentes, acá pues se puede observar cómo estas personas todas están amontonadas prácticamente en este punto, ya que se tiene en cuenta, y usted también lo pudo escuchar, que son más de 30 heridos. Las personas que fueron trasladadas por el Cuerpo de Bomberos Politarios, específicamente esto al hospital. También tenemos acá las declaraciones de una de las personas que estuvo presente al lugar en este punto. Pero vamos a tratar de platicar acá con más personas. Usted, muy buena tarde, usted me puede comentar un poco más y tiene más detalles acerca de este accidente. Pues yo no venía en el bus, el que venía en el bus era mi hermano y él llamó, que dice que la camioneta dio vuelta, pero cuando él llamó se oía mucha gritazón. Y ahí al instante nos dijo que el que se veía muerto era el ayudante. Y era, era, el ayudante era, es mi primo, hermano. Y él fue el que sufrió la consecuencia de este accidente. Al momento que su hermano la llamó a usted, usted pudo, él le pudo decir a usted si el bus se dirigía a excesiva velocidad o en algún momento, pues, el piloto, ¿por qué perdió el control del bus? No, no dijo, porque solo dijo que la camioneta se había dado vuelta y como había mucha gente, no, no pudo él decir, no, porque era una gritazón, era un caos ese. Sí. Muy bien, gracias por estas palabras. Acá tenemos entendido que usted también tiene algunas palabras para las personas que están acá. Así, así es, muy buenas tardes. Se les hace un llamado a todos los choferes que manejan muy rápido, porque la verdad que ellos no piensan solo en sus familias, en sus vidas, no, que tienen que pensar en la vida de los demás. Porque hay veces que vienen los buses a velocidad rápida y no piensan en la vida de los demás. Se les hace un llamado a todos esos choferes que manejen con precaución. Gracias por estas palabras, amigo televidente. Pues, usted hace unos segundos acaba de ver en su pantalla cómo prácticamente una persona se encuentra acá fallecido. Usted está observando cómo yace una persona, un familiar de, lamentablemente, este hombre que presuntamente se trata del ayudante de este bus, pues, lamentablemente, resulta fallecido y ya fue identificado por los familiares que, con llanto y con dolor, ellos vinieron a reconocer este cuerpo. Sin embargo, hay información preliminar que nosotros le queremos trasladar a ustedes. Es que el piloto de este bus presuntamente se dirigía en estado de ebriedad. Incluso a la entrada de esta camioneta se pueden observar varias latas de cerveza, de bebidas alcohólicas que, pues, venían en este bus presuntamente por el piloto. Nosotros vamos a hacer un recorrido con mi compañero Brandon Aleano en este momento para que usted tenga en cuenta cómo se vive en este lugar. Le queremos trasladar a usted la noticia tal y como está sucediendo en este preciso momento. Compañeros, allá en el estudio también, ustedes están observando cómo ya se, pues, se cierra la puerta trasera de este bus. Fue por ese lugar, por esa puerta en donde las personas ayudaron a sacar a los heridos que se encontraban específicamente en ese lugar. Les recuerdo en el kilómetro 22 Ruta Mataquescuintla. Nosotros estamos desde este punto, minutos después que sucedió este hecho y también pudimos observar cómo los bomberos trasladaron a las personas. Sin embargo, en este punto permanecen los familiares de los heridos de ese lugar. Ahora la Policía Nacional Civil, pues, ya está despejando el área ya que se espera el Ministerio Público a ese lugar. Usted está observando las pertenencias de las personas que se encontraban dentro de ese bus. Le recuerdo, son 30 las personas que resultaron heridas esta tarde por un accidente vial. Y cabe destacar también, como ya les comentaba hace unos momentos, que el piloto de este bus precisamente, presuntamente, se dio a la fuga. Sin embargo, pues, tienen varias latas de bebidas alcohólicas en este lugar. Y usted en su pantalla, pues, ya está observando esta lamentable escena donde lamentablemente, pues, se tiene a una persona fallecida. Sin embargo, pues, nosotros estamos a la espera del Ministerio Público para que ellos ya puedan revisar acá la respectiva investigación. Jackie, si tú que estás allá en el estudio, ¿tienes alguna pregunta? Magalí, quisiéramos saber, tomando en cuenta todas estas personas que vemos aglomeradas en el punto, tomando en cuenta este bus volcado sobre la carretera, ¿hay paso actualmente? ¿Qué están haciendo las personas que necesitan transitar por este sector? ¿Están tomando alguna vía alterna y otra situación? ¿Se ha identificado ya la persona fallecida? Así es, Jackie, te comento respecto a esto. Prácticamente los dos carriles de esta ruta están bloqueados. Nosotros acá tenemos entendido que las personas que se encuentran acá son específicamente los familiares de las personas que se encuentran heridas y fueron trasladadas. Sin embargo, también cabe mencionar que hay varias personas heridas que no necesitaron el traslado de cuerpos de socorro. Ellos se fueron en autos particulares para algún centro asistencial, algún centro médico que se encuentre por otro lado. Respecto a la vía alterna que se tiene acá a varios, aproximadamente a dos kilómetros, pero sí se tiene policía municipal de tránsito en este lugar para que ellos también puedan hacer el trabajo de redireccionar a los automóviles que se dirigen hacia esta vía. También vamos a observar el trabajo que aquí tiene Provial para que ellos también están prácticamente observando acá cómo se tiene el funcionamiento vehicular. Acá sí cabe mencionar que no pasa ningún automóvil, acá únicamente están los automóviles del Cuerpo de Socorro, también de la Policía Nacional Civil, acá prácticamente frente al bus que esta tarde dejó a una persona fallecida. Nosotros vamos a tratar ahora de acercarnos hacia alguien de Provial para que nos pueda comentar un poco acerca de las vías alternas que se puedan tener en este punto. Vamos a tratar de llegar hacia donde están estas personas para que ya nos puedan comentar un poco. Muy buena tarde, mucho gusto. Si usted nos puede comentar un poco acerca de las vías alternas que se tienen en este punto y que prácticamente esta ruta está obstruida. Claro que sí, estamos en coordinación con PMT de acá del lugar para que estén posicionados en puntos estratégicos desviando el tránsito para no saturar más y no provocar más funcionamiento o otro hecho de tránsito. Muy bien, si usted nos puede indicar más que todo cuáles serían las rutas que las personas pueden tomar ya que esta es una vía de acceso rápido. Claro que sí, tenemos en coordinación por la altura del kilómetro 15 aproximadamente y en el kilómetro 20 unidades en coordinación con PMT del lugar para que ellos sean los que estén desviando hacia los diferentes lugares para no saturar más el lugar y no tengan que venir hasta acá para tener que retornar posteriormente. Muy bien, agradecemos la información que usted nos acaba de brindar, amigo televidente, compañeros, allá en el estudio, ese es el escenario que ustedes están observando, es el escenario que se tiene acá. Como ya les comentaba, son personas que se encuentran en este punto que vienen afectadas y vienen preocupadas por sus familiares que se encontraban allá, que se encontraban dentro de este bus. Usted está observando cómo prácticamente son varias las personas que se encuentran en ese lugar, las cuales ya pudimos escuchar los testimonios de varias. Una de ellas nos comentaba que es el hermano al que se dirigía allá y también es prima de la persona que lamentablemente pierde la vida esta mañana. Usted prácticamente está observando eso y una de las principales causas, según lo que nos comentaba también el equipo de Provial, es que esta es una curva bastante empinada y esto es lo que ha ocasionado. Es que las personas que se conducen hasta acá a excesiva velocidad pierdan el control de bus. Podría ser una también de las principales causas por las cuales estas personas pierden la vida. Nosotros vamos a seguir acá específicamente en este punto para trasladarle a usted un poco más de información de lo que pueda pasar respecto con estas personas, respecto a todas las personas que fueron trasladadas, para verificar también cuál ha sido el estado clínico de estas personas, para ver qué datos nos podrían también brindar ya los bomberos. Compañeros, allá en el estudio, Jackie, con este reporte yo regreso al set principal y me comenta si tú tienes alguna otra pregunta. Gracias, Magalía Alvarado. Agradecemos todo el reporte tan completo que nos lleva desde esta ruta a Mataquescuintla, específicamente en el kilómetro 22, así como a Brandon Galeano por todas esas imágenes que estamos observando allí donde vemos a los familiares llorando también por esta difícil situación. Imagínese ustedes lo que provoca la irresponsabilidad al volante. Se presume que este piloto iba en estado de ebriedad y eso fue lo que provocó que el bus volcara, que perdiera el control prácticamente de este autobús. Con él, 30 personas, un poco más, se sabe que el ayudante fue quien falleció. Algunos no necesitaron asistencia médica, sin embargo, la mayoría de estas personas que resultó afectadas, pues fue necesario su traslado a un centro asistencial para recibir los cuidados médicos necesarios. Estamos hablando que hay vías alternas, tomando en cuenta de que este paso quedó prácticamente bloqueado por la gran cantidad, como usted lo pudo observar, de personas que están allí en el lugar, algunos viendo qué pasó, otros conociéndose, hay algún familiar que pudo haber resultado herido, tomando en cuenta que era una ruta cercana, ya el bus estaba por llegar a su destino. Y bueno, rutas alternas, kilómetro 15 y kilómetro 20, para que usted lo tome en cuenta si tiene que transitar por este sector. Ha llegado el momento de hacer una pausa, en breve volvemos con más detalles.